Unimagdalena acoge medidas del protocolo institucional ante el COVID-19. Tomando como prioridad la salud y bienestar de la comunidad universitaria, la Universidad del Magdalena, a través del Comité de Seguimiento del COVID-19, ha establecido medidas preventivas, tales como las clases virtuales, para la modalidad de pregrado y posgrado. La mayoría de mis compañeros no están en la institución, han quedado en las casas dando clases virtuales, haciendo talleres. No estamos de vacaciones en esas cosas, solamente estamos dejando las clases presenciales por hacerlas desde la casa virtual, tomando las medidas que nos dijeron. Y jornadas especiales para los funcionarios y estudiantes del alma mater que requieran asistir presencialmente al campus. Nosotros acatando la política lo que hicimos fue principalmente reducir un poco los que podían hacer sus trabajos desde casa, pues lo mandamos para la casa y lo que sí necesitamos aquí en la oficina, somos cuatro de 19 personas que trabajamos en el grupo. En diferentes procesos académicos o institucionales. Son medidas transitorias, que al final, pues lo que prima es la salud. Es así que los laboratorios de la institución siguen en funcionamiento para los docentes que necesiten grabar sus clases y para quienes adelantan procesos de investigación bajo debida autorización diligenciada. En este sentido, pues hemos tomado la decisión, en el caso de las prácticas, pues hacer tomas en vivo también de las prácticas, igualmente acompañado del coordinador del laboratorio. Eso sí, cumpliendo medidas estrictas de higiene en cada espacio. Y en ocasiones dejando hipocloritos desde las seis de la tarde que nos retiramos de los laboratorios, dejándolos para que él mismo empiece un área de desinfección del ambiente. Lavarnos las manos, utilizar el gel antibacterial. Hemos estado en torno a eso. Igual aquí la universidad nos ha brindado todos los elementos para poder realizar todos esos procedimientos. En ese sentido, la universidad avanza en su calendario académico a través de la modalidad virtual. Y nos vamos rotando. Y entonces no estamos todos al mismo tiempo en el laboratorio. Los docentes y estudiantes han hecho uso de medios digitales y tecnologías de la información para mantener el curso del semestre y no afectar así su proceso académico. Y que el rector haya tomado medidas preventivas, como lo es aplicar la virtualidad. Es una manera de que no paran de estudiar, sino que están virtualmente conectados. Me parece excelente. ¡Gracias!